¡Hola! ¡Hola! Nos han cambiado si todos los signos, de repente ¿Cómo me enterré yo de esto? Aparte de que algunos me lo habíais puesto en Twitter Porque sabéis que me gusta mucho leer el horóscopo Mi amiga Paloma me envió un WhatsApp con el enlace Entonces me leí todo el artículo Y dije al principio, esto es broma Pero luego no, vi que era de verdad Y claro, yo empecé a pensar, ¿no? En plan de, joder, yo todas las mañanas que he leído el horóscopo Y que me lo he creído Todas las veces que he hecho retweet a un montón de cosas de Aries Y me lo he creído Y... y... pausa, pausa ¿Qué pasa con todas las pitonisas, eh? Sandro Rey, nadie piensa en él ¿Ahora qué? Esperanza García Como no había paro en España, pues toma ¿Más desempleado? A ver, por otro lado, otras cosas me cuadran Porque yo me he leído en Mujer Pistis Y sí que me pega Realmente creo que le pega a todo el mundo Pero bueno, sí me pega Y ahora comprendo por qué siempre en Aries me decía Que iba a encontrar el amor Porque estaba muy bien con mi pareja Y yo no comprendía a qué pareja se refería, claro Es que yo no soy Aries Ahora ya lo he medio aceptado, ¿no? Que soy Pistis Pero, jolín, me gustaba más ser Aries Con todo el mundo que le he hablado está disgustado A todo el mundo le gustaba su signo Porque ha tenido que venir nadie a cambiarlo Con todos los años que han pasado Y lo tienen que decir ahora Que yo había descubierto Dónde ponían los canales de tarot Esto es un disgusto Y luego no es que me lo crea del todo todísimo Pero me gustaba verlo Porque como a veces se ha aceptado en cosas Que sé que son cosas generales y todo eso Pero me gustaba Tengo una imagen de cómo queda el horóscopo Así que os lo voy a poner por aquí Justo aquí, en este hueco Para que veáis a qué sí o no habéis pasado O a lo mejor no, hay gente que no ha cambiado, eh Y yo, que doy muchas vueltas a las un He pensado, ¿cómo lo habrán descubierto? Eh, tú, tú, tú Peña, venidse Que no son doce, eh Que son trece Ahí hay otro A ver si es polvo Que no, que no, que no Que sí, que son estrellas ¿Has descubierto otro signo? ¿Cómo le llamo? O fiuco Claro Ya que voy a tocar las narices Pues las toco bien Pongo un signo feo O fiuco Me van a pagar una pasta por esto Así es como creo que han descubierto El nuevo signo Pero la gravedad de todo esto no es Solo, pues eso La gente del tarot O los que estudiaban tal Los becarios que se dedicaban a hacer horóscopos aleatorios No La gravedad de todo esto viene cuando Toda mi infancia se arruina Porque ya la canción de Capricornio, leo, cancer, aries ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde meto yo? No lo fico, cabricornio, fico No No queda bien Y no solo eso Hay gente que se ha tatuado su signo Escúchame ¿Qué hago yo ahora con esto? ¿Eh? Que se lo compré a un hombre por la calle Que me costó 3 euros Era por una asociación de esta Aries No Ya no Ya no soy aries Ya no soy la fuerza Ahora soy un pez Ahora soy piscis Que no hago nada Estoy en el agua En fin chicos Solo quiero informaros de esto Que os enteraréis como yo De la tragedia Y bueno Que si no encontrabais el sentido de los escupores Por eso Porque todos estábamos equivocados Bueno Algunos no Porque No porque Según la página en la que te metas Te dice una cosa U otra Del día No Bueno chicos Espero que vaya todo fenomenal Os mando muchos besos Os dejo mis redes sociales por aquí Que hace mucho que no los dejo Deciros que hay vídeos muy chulos en camino Y os mando muchos, muchos besos Mua